Segunda parte, las cuatro piezas del mapa Sooo, when are we gonna resurrect the ol' bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on the chuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. All. With pleasure. I'm off to find Big One. Vale, tenemos comida para loros. ¿Qué más? Y... aquí nada más. Vamos a llevárnosla. Welcome to the Jally Rasta. Where do you want to go? I don't know. What are my choices? I only know how to get to tree islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. The festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island. A fascist dictator ship run by an over bloated pig named Governor Fat. Here, take this easy to read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. You can use it to show me where you want to go. There's the library. There's the library. Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? Who wants to know? I'm with the local constabulary, sir. You'd better come with me. Governor Fat would like a word with you. Am I under arrest? If you want to put it that way, sir, yes. Oh. Alright. Let's go. Coming. Let's go. Well, Mr. Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood. I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. I don't want to hear the story of when I hit the head of Chuck's head. No, we're not going to say that. Thank you. Your home is lovely. You have an eye for the finer things, Mr. Threepwood. I admit my tastes run to the expensive. The expensive is more like it. I am not a patient man, Mr. Threepwood. Yes. I've had to indulge in a bit of creative financing. But I've just made a deal that will keep the bill collectors out of here for a long time. He's wearing his clothes to make the circus clothes. He's fat, but not so much. He's buying himself as a waste for the ships. Renting yourself out to ship captains as ballast? I'll be selling something which I believe I shall be glad to be rid of. I'm selling you, Mr. Threepwood. To the ghost pirate, LeChuck. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no. LeChuck's back. I beg your pardon. Did you say something? I took care of LeChuck once. I can do it again. You'll get your chance. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. I can do it again. I'll take care of LeChuck. Whatever the value of LeChuck's offering, I'll double it. Hehehehehehe. Very amusing, Mr. Threepwood. Take him away. Yes sir, Governor Fenn. Come on you little weasel. I'll be back there. Come on. No intentes escapar o algo. ¡Walt te hará en un minuto! Ok, Walt. Voy a volver para rescatar a ti a 11. Espero que no tengo que dormir aquí. Es una tibia. No voy a llegar. No puedo llegar. Un ejemplo de la vida que ha pasado mal. La puerta está cerrada. Qué perroces. Hola, pequeño perro. No parece funcionar. No. Ah, tenemos una ramita. Que con esto sí vamos a llegar al hueso, ¿no? Voy a ponerlo en mi pocket. No me llaman el Bone Master por nada. No me llaman el Bone Master por nada. Y se lo damos a WAL. ¡Aquí, chico, chico! ¡Aquí, chico! Y ya podemos salir. Si usamos esta llave... Eso no se puede... No se puede usar con la puerta. Vale, ¿qué tenemos aquí? Sobre del Gorila... Sobre Manila. Y vamos a abrir los sobres. ¡Hey! ¡Tickles! Tenemos todos los objetos. No sé por qué no nos han quitado el dinero. Y el sobre del gorila que tiene. Un plátano. Y un órgano. No sé por qué no nos han quitado. No sé por qué no nos han quitado. Sí, no sé por qué no nos han quitado. En internships. Gráve robbying. Trespassing. Larceny. Without a permit. Exceeding a allowable FDA limit. For rodent parts. Vichy scout. Unauthorized exiting. From a penal institution. Unauthorized exiting. Por recit API. ... znale solar 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 rents. A populated area. Also wanted for questioning. Regarding the disappearance of prescription eyewear. Reward offered for information leading to the suspect's apprehension Threepwood is to be considered armed and dangerous Armed and dangerous? Right on! Hi, I'm looking for a book Shhh This is a library Whisper! Now, what is it? Why do you have a model lighthouse here? There's a new lighthouse being built in town That is a scale model of what it will look like Does it work? It wouldn't be much of a lighthouse if it didn't, now would it? Actually, I meant the model Oh Yes, normally the model works too The bulb is burned out right now, but there's a scaled down lens inside Oh, una lente I'm looking for a book Do you have a library card? No, how do I get one? I'll need some personal information Name? Guybrush Threepwood Address? 221 What the? Age? Um, 21 Occupation? He got the pirate Vices? Nose picking I see All right Your library card will be mailed to the address you gave me In the meantime, take this temporary card You may check books out of the library, but only four at a time That's about as many titles as I can remember anyhow What book are you looking for? I don't know What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person Vale, tenemos que ir al catálogo que lo tenemos aquí y a ver qué libros sacamos Animatrónica Ver tesoro A ver Tatuajes Títulos, ver títulos Así vamos a llegar Ahí está Va a ser este Big whoop Unclean bonanza or myth Hmm I'll have to remember that I've had it with this card catalog Vamos a pedirle este libro Pardon me, miss What do you want this time? I'm looking for a book What book are you looking for? I need Big whoop Unclean bonanza or myth You've already checked that book out, Mr. Threepwood Anything else? Ah, este todo Vale I won't be needing any more books just now Remember Books are the treasure of the mind This looks like a lighthouse on a beach Vale, decía que tenía una lente There's a model lighthouse lens inside This is a library Library Oh, está atascado Creo que lo rompí Por favor, sea quieto Vale, pues no sé qué libros debería Debería llevarme Laberinto Es que Irlos mirando todos ¿Cuántos robles? Aquí hay uno Ver vudú I think I'll try a different drawer Ver receta vudú I've had it with this card catalog Citas, famosas citas de pirata Aquí está Vamos a llevarnos este Joy of Hex Hmm I'll have to remember that I've had it with this card catalog Pardon me, miss What do you want this time? I'm looking for a book What book are you looking for? Could you find the Joy of Hex? Okay Here you go Anything else? I won't be needing any more books just now Please put the lens back in the lighthouse Ah, me pido The Joy of Hex I think it's meant for advanced voodoo practitioners The writing's way too technical for me Hmm ¿Se lo podemos dar a la bruja? No sé si servirá de algo el libro I'll knock What do you want, kid? ¿Quién eres y qué haces ahí detrás? Estoy vendiendo esta chaqueta de cuero Abre, esto es una redada I'm selling you spy and leather jackets Sorry to bother you Nada, ni caso ¿Tú de nuevo? ¿Quién eres y qué haces ahí? Soy Bruno Y eso no es nada de tu negocio ¡Suscríbete! No me va a hacer caso Bueno, ha dicho que devuelva la lente Pero me he ido sin devolverla y no pasa nada ¿Tienes algo todavía? ¿No es que a thrilling? ¿Ves, chistes? Me aturdí mi limit however ¡P weddingsime! ¡Suscríbete! ¡Vengo un juez H queda patria! ¡Vengo a confiscar tu poll! Hazte de nuevo Y ahora, David y a las lepas Un peco de cabeza. Creo que estás tratando de poner las manos en mi piscina. ¿Tú piscinas? Soy el mejor piscina en estos isles. Oh, me pregunto a ti. Soy el mejor piscina en estos isles. ¿Tú? ¿Por qué no podrías pescar tu camino de una bolsa de papel? ¿Qué? El pecho que me cierra hace el pecho de la pecho de un pecho de un antioquil. Por eso soy conocido como el Blowfish. ¿Tú quieres decir el Blowhard? Bueno, escucha, Bait for Brains. Soy el mejor around y eso es eso. No si tus hooks son tan lento como su wit. ¿Peroías que te gustaría hacer un pequeño rato, señor Fischer? ¡Ay, tío! ¿Qué tipo de rato creíste? Si puedes encontrar un pecho de más grande que yo puedo, te daré mi campeón de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho. ¡Kiss tu pecho de la pecho de la pecho! Si me cierra un pecho de más grande que tú, ¡Tú tienes que comerlo! ¡Rá! ¿Tú quieres decir en el rato con un poco de wasabi y la pecho de la pecho? No. No. Plain, cold, y con la pecho de la pecho de la pecho de la pecho de la pecho. ¿Qué te dirás? ¿Qué te dirás? ¡Tú tienes que ver! ¡Gracias! Vale, necesito un pez grande, lo más grande posible. Vale, tenemos el muelle donde hemos estado. Casita de campo, la mansión de la gobernadora, supongo. Casca de campo, la mansión de la pecho 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 de la pecho. No, del gobernador, sí. Y no sé si podré pasar. O me meterán otra vez en la cárcel, ¿o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes ir ahí! ¡Hey! ¿No te deberías estar en la cárcel? ¡No! You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. The resemblance is uncanny. Can I go upstairs? I'm sorry, but the governor doesn't want to be disturbed while he's eating. ¿Qué está comiendo? When will the governor be finished eating? Nunca. Ha 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 ha! I think there's a fire in the kitchen. Really? I'd better check it out. Vale, necesito ese libro. The cover says, Famous Pirate Quotations. And I promise cheese and chocolate sprinkles in every pot. I think I almost woke him up. Por poco lo despierto. Y si... A ver... Si sustituyo un libro por otro. Famous Pirate Quotations. Happiness is a warm manatee. Commander Buttonhead. Kiss me, I've got scurvy. Old Skunk Eye. Wrapped Scallion. Violets are blue. Roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Vester Leech. Mouthwash? We don't need no stinking mouthwash. Barney Gout. Maska? Claro, pero no sé si le he dejado el libro que no es. Puedo dejarle cualquier libro. y vuelvo a entrar ya no está o sea que puedo venir cuando quiera por si necesito el libro que le he dejado ahí vale tenemos una cascada que no puedo pasar hay que cerrar hay que cerrar la bomba apagarla para para apagar la cascada y poder pasar vale yo no sé si puedo hacer algo más aquí vamos a volver a la isla escape y vamos a ir al mar a la isla escape es verdad le supongo que ya estaba cocinando no me preocupes he washed my hands vale vale me he librado del trabajo pero sigo teniendo los doblones así que me ha venido perfecto no quiero molestar a ver tenemos aquí el metrónomo si usamos el plátano con el metrónomo hey what you do to my piano player me puedo llevar el mono go ahead and take my entertainment thanks for nothing buddy ahora voy a volver a la cascada de nuevo where'd you want to go entonces me voy a volver y volvemos a la bomba, a la bomba que apaga la catarata y aquí hay un juego de palabras en inglés, en inglés una llave inglesa es un se llama wrench o monkey wrench, así que tiene sentido usar el mono como llave inglesa en español no tiene ningún sentido este puzzle vale y ahora podemos entrar dentro de la cascada salimos al otro lado en la playa que está al otro lado que no tiene nada y vamos a ir a la casita de campo sí, ¿qué quieres? otra vez estoy vendiendo chaquetas de cuero yo te heo, me heo, me heo, me heo ¿qué quieres? heo de un amigo que vivía aquí i knew it look kid i'm sick of you would be treasure hunters coming over here i just inherited this house two months ago and every single day all i heard is rap tap tap do you have a treasure here why can't you people just go away and leave a retired pirate in peace vale, uno de los cuatro de los cuatro piratas que tenía un trozo de mapa, me viene aquí i'm Guybrush Threepwood, prepare to die so, you want a sword fight, do you? sword fighting's for wimps, weenies and sissies giving up so easily? wow, this game's a cinch I have a better way to solve a dispute I have a better way to solve a dispute I have a better way to solve a dispute real pirates solve their differences with a drinking contest drinking contest? come on in I'll get a set up I'll get a set up this is my special grog it's just I can't hold my alcohol twice the alcohol twice the calories I hate having to waste it here's your drink from what I'm told nobody can drink the special contest grog without feeling faint but I've been practicing you know most of the treasure hunters just leave when I ask them to I shouldn't take rum's mug I shouldn't take rum's mug no voy a ganar el concurso algo hay que hacer me falta una isla por visitar vamos a la isla where do you want to go? y eso que se sabe el camino eh? si no se lo llega a saber I'd like to buy this well polished old saw excellent choice that'll be 25 pieces of 8 ok I'll take it I'll take money while I have money oh thank you it's said that the infamous Greenbeard won that barrel from Long John Cooper in a poker game shame that it's empty it says beware of parrot ok ok I want the mirror but the lion won't let me take the mirror where it is I like to look at the mirror so I use the photo that doesn't seem to work no I'd like to buy this ship's horn ok 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 that'll be 40 pieces of 8 ok ok I'll take it let me get you one from Overstock here you go thank you that's part of the big whoop treasure map I don't know a lot about the piece but there's supposed to be a book in the library that tells all about the whole map this book this book let me see if I can buy this map piece that's 6 million pieces of 8 6 million doblones I can't afford that much too bad I don't have 6 million doblones I'd like to buy these hubcaps excellent choice they're 50 pieces of 8 each on second thought I'd better save my money your loss I have money but I don't know if I should continue spending let's see if I can take the card I'd like to buy this sign sorry that sign's not for sale oh well I guess I could sell it that'll be 5 pieces of 8 ok I'll take it thank you now we have the hook we can use the photo there it is now I can take the mirror I'd like to buy this mirror alrighty that'll be 15 pieces of 8 ok I'll take it thank you thank you no se si me bah no por ahora no gee wonder if it's loaded if I use the ship if I use the ship if I use the ship that sounds like the mail boat I'd better fire the cannon that ought to do it of course I don't see no mail boat well where's the mail boat thought I heard it I see ok we already know what's going on sunken galleons check it out look here they are sunken galleons see come on it's all paid for by booty pirate spit contest ok let's put your hips together and let's do it I'll give it a try a volunteer alright settle down folks this kid looks like a serious contender what's your name boy el maestro de la flema well they call me the phlegm master the phlegmster the phlegmizer the master of phlegm spit away misfire misfire everybody run well so much for the phlegm master let's give him a big hand anyway folks y lo vamos a poder ganar así que vamos a irnos porque así no come on let's expectorate sightseeing sightseeing vamos a hablar con esta mujer hi my name is guy brush I'm captain cake capsize like to charter ship I do weddings funerals bar mitzvahs you name it y vamos a pedirle una hoja yeah ok ah esta la capitana fleta barcos y necesitamos un barco más tarde y necesitamos un barco más tarde cruces cruces qué pedo de malo la vemos a ver a ver aquí nos han dicho aquí tenemos el trozo de mapa aceptas crédito sí como tú tienes pero yo acepto personal cheques o trade-ins qué tipo de trade-ins aceptas voy a tomar la granja vieja un parro un parro casi cualquier cosa valiente made de bronce y un parro y un parro ¿verdad? ¿verdad? no pero hay una cosa que podría trade por la pieza ¿verdad? ¿verdad? hay un marco que se basó y me gustaría realmente la figura me gustaría la figura si me tuviera la figura ¿verdad? 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 el marco era un gran galleón llamado Mad Monkey nadie sabe dónde se despegó o por qué pero la figura debe ser el más fabuloso de arte eso es por eso quiero soy un colector de arte como seguro que puedes ver tengo que ir ahora acepta el cambiar intercambiar el mapa por el mascarón de prueba del mono loco que se hundió y no se sabe dónde vamos a ir a la biblioteca otra vez y vamos a buscar un libro que se llama a ver dónde está desastres no aquí desastres grandes naufragios de este siglo great shipwrecks of our century hmm I'll have to remember that pardon me miss what do you want this time? I'm looking for a book what book are you looking for? what book are you looking for? what book are you looking for? do you have great shipwrecks what book are you looking for? the mad monkey he's looking for a man there he is 89 west we already know where the monster was thrown the monster was thrown now we just need to fly a boat we are going to talk to the captain where do you want to go? Y le vamos a decir que queremos fletar un barco. ¡Sunken galleons! Estoy interesado en charterar un barco. ¡Muy bien! No hay muchas personas quieren charterar un barco en el 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 barco. ¿Crees que 6.000 piezas de 8 es un poco alto? No, no. No tengo mucho dinero. Supongo que mejor encontrar algo más, ¿eh? ¡Cruises! ¡Suscríbete! Vamos a ir primero a... ¿Dónde quieres ir? Al principio del juego, Largo dio un escupitajo desde aquí y llegó hasta aquí. Y el escupitajo era verde. ¡Escúbame! ¡Sí, chico! ¡Grog, por favor! ¡Suscríbete! 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 Maybe you'd like a Shirley Temple instead! I'm old enough. ¡Suscríbete! Look at my beard! ¡Hah! That's the oldest trick in the book! Tell you what, I'll let you have some near-grog. Doesn't have any alcohol in it, but it's just as nasty smelling and foul tasting as that stuffed grown-ups drink. Right on. Oh, wait. What am I saying? I just sold the last of it to Kate. Sorry. Rats. Of course, if you have some ID. Vale, tengo el carnet de la biblioteca que me acabo de hacer. Will you accept a temporary library card? Let me see it. ¿This guy brush a French name? No, actually, it's a fictional name. Oh. All right. Can I get you that drink now? Who's this cake person you mentioned? Well, it's Kate Capside. Ya la hemos conocido. The courageous Captain Kate Capsides. Tough as steel, sharp as nails. She rents her ship out. Does some freelance pirating. Her only loyalty is to the highest bidder. Don't get on her bad side. ¿Le vamos a pedir? Give me a drink. Dos bebidas. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip. Like, Yellow Beards Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. Vale, el escupitajo de largo era verde, así que vamos a mezclar bebé de barba amarilla con ballena azul. I'll have Yellow Beards Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Ha 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 ha! Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. And here's a complimentary Crazy Straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Bartender, give me a drink. Name your poison. I'll have a Blue Whale. Sorry. Blender's not big enough. Ha 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 ha. Oh, but seriously. That'll be one piece eight. Okay. There she blows. Nice place you have here. Well, see ya. I'm drinking a broken glass. It's a crazy straw. It's a green drink and a broken glass. Boy. This stuff makes my spit thick. Me pesa la saliva. Volvamos al concurso. Where do you want to go? Sightseeing. Sightseeing. Everybody already has the necessary equipment. The phlegm master ready for his comeback. Spit away. It looks like he's rallying. That doesn't quite qualify. But he hasn't even gotten to the third place. That deserves a little applause. Too bad there are only prizes for first place. Okay. Only the first one wins a prize. Now, how about the rest of you? Don't let this grass wither up and die. What was that? Did I hear somebody swallow? Boy. What a waste. Vale, vamos a probar otra vez. This stuff makes my spit thick. The phlegm master ready for his comeback. Spit away. Y vemos el pañuelo de esta chica. A veces hace viento. Así que vamos a esperar a que haga un poco de viento. Un poco mejor. Pero claro, no sirve de nada. Quedar segundo. Recordemos que cuando usaba el cuerno de barco, el viejo que está allí, el viejo que está en esta parte, lanza el cañón porque cree que viene el barco del correo. Y vemos que hasta aquí el maestro de la saliva sale corriendo. Así que vamos a hacerlo. Vamos a usar el cuerno. Y ahora mientras está allí, vamos a hacer trampas. No sé si hay que beber todas las veces, pero bueno, por si acaso. Ahora, con la bebida, con el viento y haciendo trampas. He's cleared first place. That was truly awe-inspiring. Sports fans, we've seen something incredible here today. Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque. You truly are the master of phlegm. Come on, let's give him a hand. Of course, there are plenty more prizes for the rest of you. So how about it, gang? Prove to me that you... I hear there's some sc... Glass pocket boat. It's a plaque. Y nos ha dado una placa con un escupita jovia encima. Sight. 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 Vamos a hablar con el comerciante. Nice shot he got here. Thanks. I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume! I have to go now. Vamos a darle la placa al comenciarte. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. What do you mean? It's worth a mint. For a lump of pus on a shingle? That's not just any lump of pus. Oh yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it. Really? That would make it very valuable. And I do like bronze anyway. I'll give you 6,000 pieces of egg for it. Just 6,000 doblones. Lo que necesitamos para fletar el barco. Vamos a ver a Kate. Antes vamos a mirar. Great shipwrecks of our century. Says here the Mad Monkey sank at 39. 39, Norte, 89, Oeste. Are you the same Kate who bought all the near Grog at the Bloody Lip? Yeah, and you can't have any of it. So don't ask. Ya tiene el Cassie Grog. Vale, pero lo que nos interesa ahora es fletar un barco. I've been chartering a ship. Great. As I mentioned, my fee is 6,000 pieces of eight. Okay, I'll pay you the 6,000 pieces of eight. You've chartered yourself a ship. Are you ready to leave now? Yeah, I'm hot to find the wreck of the Mad Monkey. Have you got a course planned or anything? I can show you where I want to go on this map that Captain Dread gave me. Vale, a ver, 39, Norte. No. Ay, no sé si me acuerdo. No sé si me acuerdo, no sé si me acuerdo. Well, I think we're back in the month. What now? Es verdad. Puede aguantar durante diez minutos. A ver si he acertado, no estoy seguro. No, creo que no. No. ¿Cómo sube? A ver, voy a leerlo otra vez. Ah, pero tengo que volver antes para... Y menos mal, no necesito pagar otros seis mil doblones. A ver... Ah, 39.89. Ya me parecía raro. Ok, pues sí, ahora sí. 39.89. Estoy listo de salir de nuevo. Ok, muéjame dónde quieres ir esta vez. A ver, 35.89. 39. Ahora sí. ¿Qué ahora? Ahora sí. Voy a ir a buscar el galleon. Ahí está. Ahora necesitamos el mascarón de prueba del monoloco No sé si habrá algo más No, no hay nada más Parece que es el ancho de Kate ¡Tengo el monoloco! Bueno, vamos a volver a Budi Island ¡Gracias por tu encuentro, Guybrush! ¡Suscríbete a los amigos que podrías tener sobre las carteras de capa ¡Vamos a ver en el turnpike! Vale, podemos cambiar la cabeza del monoloco por el trozo de mapa No, no es hablando Hay que dárselo Bueno, bueno, bueno No pensé que a nadie llegara a la figura del monoloco ¿Puedo obtener la pieza de mapas ahora? ¡Claro! ¡Es tuyo! ¡Bien! ¡Tengo la primera pieza de mapas! Bien, ya tenemos el primer trozo de mapa Donde no hemos ido todavía Es a la casa de la gobernadora ¡The Ghost Pirate LeChuck! ¡Gracias! 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 ¡Donde tu costuma para la gobernadora? ¡Gracias! ¿Qué party? ¡Gracias! ¡Gracias Marley está teniendo un gran party de Mardi Gras! ¡Con la invitación! ¡Gracias! ¡Costumas necesarias! ¡Ese tipo de cosa! No tengo una invitación. Entonces no puedes pasar por mí. Estoy aquí para el partido de la señora. ¿Quieres decirle a la señora Marley Mardi Gras fish fry? Esa es la invitación y los costumbres necesarios. Esa es mi costumbra. No nadie podría usar ese costumbra. Esa es mi costumbra. ¿Elaine Marley? ¿De Melea Island? Sí, la misma heróica Elaine Marley que mató a la pirata de la chica. Pero yo maté a la chica. ¿Por qué el gobernador Marley le diría? ¿Fame y fortuna? En tus sueños. Tengo que ir. Tendré la buena trabajo. Tendré la buena tienda de disfraces en la villa. Aquí. Perdóname. Quiero rentar un costumbre. Los costumbres están todos desaparecidos o reservados. Perdóname. Pero tienes un montón de costumbres. Están todos reservados y esperando ser recogedados. ¿Por qué es tu costumbres tan popular? Yo soy el único costumbres en un costumbres de cinco islas. Y además, todos los que es alguien que va a la gran celebración de Mardi Gras en el gobernador Marley. Vale, necesito hacerle pasar por alguien. ¿Quién tendrá una reserva? 3-hour tours. Sunken galleon. Check it out. Sunken galleon. Glass. Vale, vamos a hablar con Stan. Welcome to Stan's previously owned coffins. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck. Just look at all this quality merchandise. Never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. We'll speak up. Or are you dead? Either way, you came to the right place. Antes no vendía barcos de segunda mano. You used to be a used ship salesman. Well, yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. I'm looking for a good used coffin. Amazing. When you first walked in here, I said, Now there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Let's go take a look-see. Now this here is the Cadillac of coffins. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Ralph, here. Let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Can I show you anything else? No. No, necesito encerrarlo dentro del ataúd. Take this complimentary hanky. Just my way of saying, I care. See the world. Vale, necesito encerrarlo. Y el carpintero... Where do you want to go? Aquí, el carpintero de escape. Deep inside Lechuk's fortress. Uh, Lechuk sir, I regret to report that Guybrush has found one of the map pieces to Big Whoop. You will regret it a lot more if he finds another. Stop him at any cost. But remember, I want him alive. Yes, sir. Grape. Vale, el carpintero tenía clavos y tenía un martillo. Aquí, clavos y martillo, pero no me lo va a dejar coger. ¿Qué piensas que estás haciendo? Así que hay que sacarlo de aquí. Vale, tenemos la sierra y vamos a usarla con la pata de palo. Le vamos a cerrar la pata. ¡Ai! ¡My leg! ¡Halp! ¡Someone get a doctor! ¡Ai! vale ahora el carpintero ha ido a arreglarle la bata de palo y ya no está aquí así que nos podemos llevar unos clavos y el martillo que te vayas que te vayas Sightseeing Well, well, well I knew you'd come back My customers always do Eventually Could you show me that coffin again? Sure Now this isn't just your average 60-gallon coffin This has the full 75-gallons you need to avoid unsightly bone readjustments Could you get in and show me how big it is again? Heck, why not? I could spend a lot of time in a coffin like this But it's open It's just as roomy closed Here Let me show you Sure, sure Try out the lid operation It's just as roomy closed See? This thing's bigger than my kitchen Ya está, ya no puede salir ¿Para qué hacemos todo esto? Aquí hay la llave de una cripta Sure is nice in here Hey, I think the lid's stuck Stan's Cozy Crypts A place to spend eternity Not a fortune Are you still out there? Hello Three hour tours Where do you want to go? Vale, podemos ir A la Isla Paz Que no hemos entrado en los callejones No more bets? Ok, here we go 30 black All right You're a winner, sir Which prize would you like? What you got left? We have money An invitation to Governor Marley's There's the invitation And a three day vacation on Fabulous Hook Island I'd like the money The money it is Vamos a seguir Vale, vemos que entra en el otro callejón Give me the next number First, give me the password If this is three Three, what's this? Two Right The winning number will be four red Thanks Vale, vamos a hacer lo mismo What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password You have to get it right Three times If this is two What's this? Esto es cuatro Four? Ok, that's one, right? Two more If this is four What's this? Tres That's two One more Siempre es el primer número Eso es uno Pues eso es uno ¿One? Ok, you must be a member of the Gambler's Club But I don't recognize you What? You don't remember me? No, but that's okay You wouldn't have gotten the password right if you weren't a member The winning number will be four red Cuatro rojo Vale Vamos a por la invitación No more bets? Ok, here we go Four red All right You win again Today is your lucky day, all right Would you like money again? Yeah Vale, pero si te han llegado a tiempo I think that's enough for me today Ok, Ralphie See you tomorrow Vale, el cuatro rojo no se va a volver a repetir Tengo que volver a buscar el número Pero ahora que Ralphie se ha ido Estoy jugando yo solo What do you want, kid? What's the next winning number gonna be? First, give me the password If this is one What's this? Cinco Five Right The winning number will be eight Ocho rojo Easy, money Hello How you doing? I'd like to make an apostasy Betting costs money, kid One piece of eight for one game Oh, yeah Here Okay, kid Which number you want? Ocho rojo Eight red Okay Here we go Eight red You're a winner, kid Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick You can have sixty pieces of eight Or You can have the invitation to Governor Marley's Mardi Gras party Or You can have a three-day vacation on fabulous Hook Island Well Which will it be? I'd love to have the invitation He wants the invitation Congratulations Thanks You were cordially invited to Governor Marley's Mardi Gras blowout Don't forget to bring this invitation when you pick up your complimentary costume Ahí está Un disfraz gratis con la invitación Vale Vamos a volver A la tienda de disfraces Vamos a enseñarle la invitación y nos dará el traje que está asociado con esta invitación Estar Ah, tienes una costumbre en reserva Bueno, es una historia diferente Vamos a ver Tu costumbre está justo aquí Walk this way, por favor Bueno, aquí está You'll surely be the talk of the party in this Well, have fun and enjoy your costume I don't want to wear this right now Ahora, pero te lo vas a tener que poner Three hour tours Cruises Is there something I can help you with? You mentioned a party before? Do you bring a costume and invitation? I've got my invitation right here Well, what do you know? You do have an invitation Do you have a costume? I have my costume right here Better put it on Well, if you insist But you'll have to try to restrain yourself No, no, not here Go in the bushes Go in the bushes or something Jeez Oh, that is nice And boosts and a nice touch Okay, I guess you can go through Have fun Oh, that is nice I have to try to restrain yourself 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 ¡Aww, qué bonito cosa! ¿Me lo puedo llevar? ¡Bienes que no tocar a ese perro! ¡Llegame solo! Vale, de esto no quiero ni hablar. Tenemos invitados... ...y tenemos el trozo de mapa que estamos buscando. Recordemos que uno de los que tenía los trozos... ...el trozo de mapa era el padre de Lane. Así que, ¿dónde están todas las chicas? ¡Bienes costumos! Sí, pensé que hubiera algunos aquí. Y otra vez. No puedo ir a las personas en las escaleras. Pero tengo que sacar a la gente de ahí. Alguna fiesta, ¿eh? Puede haber algunos chicas aquí. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Bueno, solo preguntamos. ... ... What are you, nuts? Yeah, I guess you're right. Mardi Gras sure is tough on us swingers. I'll drink to that. Looks like I'm too late for the hors d'oeuvres. Too late. They're already picked clean. To the party. Hi, my name's Guybrush. To the salmon pâté. Pâté, pâté. Some party, eh? To Mardi. Yeah. Don't I know you from somewhere? Not your usual larger-than-life Mardi Gras head. Nope. Probably saved a lot of material. Yeah, now I got two map sections. That's so easy, I don't know. Not that paper, but... Why did we put up with this stuff? What's the matter, boy? Smell something? Uh, nice doggie. What's the matter there, Guybrush? She's going to call Guybrush, the dog. Nothing a big hug wouldn't care. I was talking to the dog. Who are you? She named her dog Guybrush? Yeah, I don't get it either. It's not much of a name if you ask me. It says it's because he's dumb and helpless and keeps getting in the way. But he sure can sniff out the governor's possessions. Maybe you should empty your pockets. Try and catch me, old man. Oh, uh, look out for that rake. Governor, I caught one of your party guests making off with your... Another would-be treasure hunter, eh? Bring him in. In here, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threepwood? The one and only, Sugar Bear. Of all the parties and all the houses on all the islands of the Caribbean, he had to crash mine. It's destiny, honeycakes. Don't talk to me. Snugglepuss. Get lost. Punky-doodle. I'm warning you. Pooper-dooper. Maybe I should go rake the back 40. Look at us. Together again. Boy, we haven't been like this since... Well... Since I quit my job and moved away without leaving a forwarding address? Was that what happened? Gee, I thought... Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake. I thought we had an agreement. My soul is sick, Elaine. And love is the only cure. Oh, really? May lightning strike me if I bear false intentions. You're getting warmer. You were right. I was a buffoon. And a weenie. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. Gosh, you're cute when you're pretending to be mad. So much for a pleasant attitude. Can't you see how my heart has suffered? Oh, Guybrush. I know I shouldn't have anything to do with you. But there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're going to let me have the map? The map. Is that what this is all about? I should have known better. If the map's all you care about... You'd better go out and get it! Dry the fish. She's gone. I guess I really made her mad this time. Man, she has shoulder pads and everything. I think I'm wearing enough women's clothes right now. Hey, it's Kyle Katarn in a dress. I'm going to wear the remover. There's a bag. It's impolite to stare at a woman's chest. It's just a porcelain replica of a chest. I hate that knick-knacky junk. Yeah, well... You know. A ver, ¿dónde ha ido el mapa? There it is. Work as loud as you want. Silbert's out raking the back 40. Dejole de ladrar. ¿Ahora sí me lo puedo llevar? I'd like to, but this dress just doesn't... Hey! No shoot. No, no. No shoot. Oh, no. Llega camino hacia allá. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé dónde la he apuntado. Aquí. Aquí tenemos los versos. Vale, nos llevamos el remo roto que hay que arreglarlo. Vamos a ir al... Sí, vamos a ir al... Ahí, ¿cómo se llama? Vamos a ir al carpintero y vamos a darle a ver si nos arregla el remo. Perdóname, ¿podrías mirar esto? Hmm, parece que es una gran fractura. Si vas a usar esto, mejor lo reenforzco. Vamos a ir al árbol otra vez y vamos a ver si podemos llegar arriba. ¿Por qué quieres ir? ¡Gracias! ¡Gracias! Hmm, creo que entiendo la idea. Tenemos un montón de hojas. Y algo tiene que haber dentro. Hace cientos y cientos de mapas. Por ahora nada aquí. Vale, yo creo que el perro me lo puedo llevar. Ahora sí que tiene bolsillo. Ahora tiene bolsillo, así que me lo puedo llevar. Vale, necesito ganarle al pescador. ¿Tienes algo todavía? Sí, pero nada más malo para que te comas todavía. Vale, la casita de campo. ¿Dónde está otro trozo de mapa? Pero no me lo deja buscar. ¡Vamos de nuevo, eh! ¡Vamos de esto! ¡Vamos de ahí! ¡O nos vamos a ir! Hasta que no le gane en un concurso de beber. A ver quién aguanta más. Recordemos... A ver, vamos a volver otra vez a la isla. A la primera isla. Recordemos que nos ofrecía... En el bar, el labio partido, nos ofrecía Cassie Grock. Que es lo mismo que el Grock, pero sin alcohol. Así que vamos a comprar... Ah, no, lo tenía Kate, es verdad. Kate es la que tenía el Cassie Grock. Vamos a intentar a ver si nos da un poco. Bueno, aquí podríamos ir al cementerio y abrir con la llave que encontramos dentro de Stan. Podríamos abrir la cripta. ¡Ahora! It's inscribed with a quote. ¡Happiness is a warm manatee! I don't think there's anyone of interest in there. ¡Violets are blue! ¡Roses are red! ¡We're coming aboard! ¡Prepare to eat lead! ¡Mouthwash! ¡We don't need no stinking mouthwash! I don't think there's anyone of interest in there. I don't think there's anyone of interest in there. ¡Darn! Hmm. Ooh, looks like human ashes. Ceniza, ¿vamos a coger un poquito de ceniza? Silty. Y aquí yo creo que nada más. Necesitamos el libro de Voodoo. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? ¡Sightseeing! ¡I'm searching for the treasure of Big Whoop! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuándo me fue la primera maíz de la limping limpet, nos fuimos a buscar a Big Whoop. ¿De acuerdo? Nos escuchamos que está en la zona de Blinky Island. ¿No encontré la island o el trágico? ¿De acuerdo? El capitán eventualmente se murió de una tristeza mientras nos cruzamos el mar de Beige Flotsam. ¿De acuerdo? Espero que tu suerte sea mejor. ¿Puedo tener una de esas líneas? ¡Hey! ¿Estas cosas costan dinero? Solo me he recordado, estoy tarde para una partida. ¡Tú y todos otros en esta islanda! Si necesitas un bar, sabrás dónde encontrarme. ¡Gallones deslizados! Vale, ¿cómo conseguimos el plástico? Ni siquiera habla con nosotros. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por slowing! Pero que se nos ocurre, muy en su l word. ¡Te puke! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! vale ya tengo lo que necesito en el casi grog we want to go en qué isla era era en ésta ya no me acuerdo sí era aquí back again hey let's get this over with come on in i'll get a set up this is my special grog it's just for contests twice the alcohol twice the calories I hate having to waste it here's your drink ahora aprovechamos para cambiar nobody can look at the press casino this grog without I don't like watered-down grog but I've been practicing lo tiramos you know most of the treasure hunters when I ask all gone are you sure you don't want to back out now I see I'm a pro you drive it a bit some more right charging on this the change now it's your turn Vale, ahora puedo buscar el mapa Que se supone que está aquí Just like the trapdoor I had when I was a kid It won't budge Seguro que no It won't budge He certainly does like his rum Vale, ahora utilizamos el espejo con el marco Y utilizamos el catalejo, aunque pone telescopio It's a grotesque monkey statue ¡Bien! 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 Pensaba que a lo mejor había que pegarlo o algo así No, no hacía falta pegarlo Vale, está apuntando al ladrillo de esa pared ¡Bien! 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 Parece que murió mientras tomaba un baño ¡Ugh! No quiero tocarlo No, la hueva no mejor ¡Shh! Ahí Mucho más rápido Vale, me quedan otros dos trozos de mapa Uno tiene que ver con el pescador, necesito el mapa que está colgando en el alcantilado. No creo que esto ha sido limpiado en unos 10 años, aparte del libro, ese libro lo voy a necesitar. Hay algo atascado. I don't want to suck that. I don't know how to play. My Scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. I can't dig that, Daddy. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Well, no, no sé. Lo que puedo hacer es buscar cualquier libro e intercambiarlo por ese. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres esta vez? Estoy buscando un libro. ¿Qué libro estás buscando? ¿Tienes que preparar el test de la actitud de pirata? ¿Tienes que preparar el test de la actitud de pirata? ¿Tienes que preparar el test de la actitud de pirata? Y el cuarto es para intercambiarlo por el que tiene el gobernador. ¿Qué? 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 Vamos a intercambiar el libro por el de brujería. Y ahora vamos a ver a la bruja. A la hechicera. ¿Qué? 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 Muy bien. ¿Tienes algo más para reportar? No. Bueno... No. 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 Vamos a ir. A ver si la hechicera tiene algo... o podemos hablar con ella para que nos diga algo porque necesitamos tenemos las cenizas de un muerto y aquí había cat dewormer cenizas de la vida a ver, vamos a coger las cenizas de la vida eso es lo que necesitamos me la llevo no, 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 no... no, 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 no... vale, tenemos las cenizas de la vida ahora volvamos otra vez al cementerio a la cripta a la cripta que estaban aquí antes vamos a usar las cenizas de la vida sobre... pero se ha muerto no, 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 no... no, 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 no... como decirlo de la guerra y paz seguramente Seguramente. ¿Como, querés terminar la guerra en paz? No. Solo tengo esta sensación de que dejé el gas en mi restaurante. Está me conduciendo a la locura. Voy a checar el gas para ti, Rap. Gracias. Aquí es la clave. Vamos a volver a su restaurante, que sabemos que se quemó. Ya le hemos visto al principio que se quemó. Ah, no. Aquí en la playa. Y sí, se lo dejó encendido. It's stuck shut with old grease and pork fat. Eugh. ¿Me lo puedo llevar? I can't pick that up. No. I can't pick that up. They're empty. But, mmm, I can still smell the pickles. Aquí nada. Solo apagar el fuego y nada más. Volvemos otra vez a la cripta y le decimos que ya está apagado el fuego. No, aquí no. Al cementerio. No, aquí no. No, aquí no. No, aquí no. Bueno? Y este es el tercer trozo de mapa. ¡Gracias! Ahora puedo descansar en las paredes de la tierra. Como un Steven Weenie en una cebolla, fresa. ¡Ah! Eso hace tres piezas de mapa, solo uno para ir. Y nos queda el último trozo. Necesitamos la... La caña de pescar. ¿Dónde quieres ir? La caña de pescar. La caña de pescar. La caña de pescar. La caña de pescar. Vale, vamos a la mansión de la gobernadora. La caña de pescar. La caña de pescar. La caña de pescar. La caña de pescar. Vale. Aquí están las cocinas. La caña de pescar. La caña de pescar. enter a la mansión y entrar dentro de las cocinas no good punk nos llevamos un pez y este es el pez que le vamos a enseñar al pescador y le vamos a decir que lo hemos pescado nosotros y lo que voy a decir, si no es raccoons, es Teenage Bandles Tenía que haber cogido el otro camino. El camino de la derecha es más rápido. Ahora sí, en teoría nos da la caña de pescar y podemos venir otra vez aquí al riesgo este a recoger el último trozo de mapa. No, no, no. ¡Wow! ¡This is the biggest! Ha ha ha! Es almost as big as a Leviathan I just hauled in. ¿Really? Where is this Leviathan? I think you're lying. Ya tenemos la caña de pescar, vamos otra vez al risco. ¿Dónde quieres ir? Y vamos a pescar el mapa, el último trozo. ¿Dónde quieres ir? Ahora, volvamos a donde estaba todo el montón de mapas que hemos visto ya antes. Y uno de esos mapas tiene que ser el nuestro. ¿Pero cuál? Y para eso tenemos el perro que sabe encontrar los objetos de la gobernadora. Es una locura, pero podría funcionar. ¿Hola? Un pequeño brush. ¡Buen provecho! ¡Vamos a casa ahora! ¡Eso es un buen perro! ¡Eso es la última pieza de mapas! ¡Gracias! Creo que necesito un experto. ¡Vamos a un cartógrafo! ¡Y sabemos dónde hay uno! ¡Vamos! ¡Tengo que llevarme a Skaba Island! ¡Tengo los bienes que tengo que enviar! ¡Eso es exactamente dónde quería ir! ¿De acuerdo? La Chuck, Sir! ¡I got good news! Y I got bad news. La bad news es que Guybrush has found the last piece of the map. Uh... La buena noticia es que tengo un plan que no puede faltar. Uhhh... Viste? Debe llevar el mapa a un cartógrafo para tenerlo decipherado. Voy a llevarlo antes de llegar. Si tu plan faltará... No lo hará, Voodoo Lordship. A ver, Wally. Recordemos que le quitamos el monóculo. Y sin él no ve nada, no ve tres montajes en un burro, así que... Podemos darle... La lente del modelo del faro que encontramos en la biblioteca. Se la vamos a dar como si fuera su monóculo. Ah, eso va a funcionar. Gracias. Y ahora le damos los trozos de mapa. El monóculo. La biblioteca. Es una biblioteca. ¿Qué es esto? ¿A QUIERO? No. Hmm... Looks like only part of a map. I've got the rest of it right here. Hmm... Very interesting. Can you put it all together into one map for me? I'll do it for you if you'll run an errand for me. Vamos a hablar con la hechicera. Vale, una poción de amor, pero ¿para quién? ¿En quién la quiere usar? ¿Por qué? Me sentí una disculpa en la fuerza, como si una voz pequeña, pequeña llamaba con miedo, y luego cortó un mensaje en una mesa. Creo que Wally está en problemas, y creo que Lechoc tiene algo que ver con eso. Vale, sabemos que Wally lo ha secuestrado largo, y que nos ha escrito algo en la mesa. Y aquí hay una caja. Vale, ya sabemos cómo vamos a llegar a... A donde está Lechoc, metido dentro de la caja. ¡He has my map! Nice map. Vale, el mapa no estará por aquí, no. No, lo tiene él. Vale, tenemos cedicas. Bueno, tenemos cedicas. Vamos a abrir la caja y nos metemos dentro, supongo, directamente, ¿no? Sí. Creo que hay algo que se mueve aquí. No, no lo tenemos. Veamos. No, sí. Ah, sí. Sí. Pues mira, una caja de diamantes. Si es. Pues lo tenemos. Vamos a ir en la carrera. Gracias por ver el video.